Hola muñecas, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión les traigo un video de compras que estuve haciendo por catálogo. Les tengo un poquito de Mary Kay, les tengo un poco de Natura, les tengo también de la marca Arabella, así que bueno, pues espero que les guste y vamos a comenzar. Y bueno chicas, pues voy a comenzar con los productos como que recibí hace más tiempo, porque pues obviamente ya hay cosas quizá desde un poquito antes de la boda, no son muchas cosas tampoco, pero voy a comenzar con esto de Mary Kay. Lo que más me gusta es que siempre me ponen como las notitas de lo que tengo que pagar, porque la verdad es que a veces yo pido las cosas y se me olvida cuánto es lo que tenía que pagar. Entonces de la marca de Natura compré un serum para pestañas, que vean, ni siquiera lo he abierto. De hecho apenas hace rato que estaba buscando en unas bolsas los encontré y dije de una vez los voy a sacar. Este es un serum, dice serum para pestañas que maximiza y extremifica pestañas y cejas. Entonces ustedes saben que yo casi no tengo mucho problema con las pestañas, o sea no tengo así como que el mega pestañón, pero tampoco tengo poquitas. Y lo que sí lo necesito para mis pestañas, para mis cejas, perdón. Este tuvo un precio de 256, pues no sé, se me hizo como razonable porque usualmente los productos para pestañas son bastante caros y tiene un contenido de 2.5 gramos, entonces lo voy a empezar a utilizar y ya les contaré qué tal. Es un perfume, este venía en kit, que venía, como eran como sets de navidad, tú comprabas el perfume y te regalaban el desodorante hidratante corporal perfumado que es este de acá. Los dos traían su caja, pero ahorita yo nada más tengo con caja la crema hidratante para el cuerpo. Entonces este yo lo pedí porque la verdad me gustan mucho los olores de Natura, entonces yo dije yo creo que sí me va a gustar el aroma. Y me gusta, pero no me encanta, sinceramente. Entonces este me costó 409 pesos, se me hizo bastante bien el precio porque, bueno, el empaque es muy bonito, los productos de Natura son muy buenos y encima de eso te regalaban esta cremita. Con ese pedido que yo hice ya era como el segundo en el que en el anterior era este me he pedido dos perfumes más que eran para mi esposo y para mí. Se lo regalé un día antes de la boda, le regalé esta versión pero para hombre a él. Entonces con esa compra a mí me hicieron un regalo, la chica me hizo un regalo de este kit. Es el que les acabo de mostrar en los productos terminados, que es el kit choque restaurador. Son tres cositas que vienen en una cajita, la caja ya no la tengo porque ya abrí el producto. Pero bueno, lo primero que se ponen son estas dos cosas. Pones un poquito de este, un poquito de este, lo mezclas y lo aplicas en tu cabello después de bañarte. Lo tienes que dejar por tres minutos y después lo tienes que enjuagar. Y finalmente se pone este que es el paso tres, que es un aceite de nuez de pecan. Sinceramente este casi yo no lo uso, de hecho debo de tener por ahí el otro del otro kit, porque el otro kit tampoco me lo terminé. Este kit tiene un precio de 290 pesos, o sea casi 300 pesos de regalo. La verdad es que la chica que me vende siempre es como muy linda conmigo y siempre me anda regalando cosas como por mi fidelidad porque la verdad es que siempre, siempre que me dan el catálogo compro algo. Y ahora lo que compré, les voy a dejar una foto porque esas cosas están en la cocina. Compré dos vasos de la marca de Natura. Creo que cada uno me costó como ciento y tantos pesos. Son estos dos de aquí. Uno es para el agua y otro es como un termo. Todas las mañanas yo me tomo un té, es lo primero que consumo en mi día. Entonces para eso utilizo el termo. Y pues la botellita de agua para llevar el agua normal a donde voy a la calle o a mi trabajo. Sinceramente me gustaron muchísimo y sobre todo porque van como relacionados al ámbito de la educación, como que aportan algo a una campaña educativa y la verdad es que ustedes saben que soy maestra. Entonces pues esto también me gustó muchísimo. Y con esa compra me regaló la chica este labial que es un mini labialcito. Dice que es un labial líquido matificante y hasta me dieron a escoger el tono. Y este es el tono Rouge 6M. Es un como tono vino. Les voy a enseñar el tono para que lo vean. Los otros tonos también me llamaban la atención, pero este fue como que el que más me gustó de todos. Entonces este es el tono que me regalaron. Es un tono muy bonito y está pequeñito. Entonces pues estuvo, por mi parte estuvo muy muy bien. Y eso es todo de la marca de Natura. Ahora les voy a mostrar unas cosas que estuve comprando en Arabella. Esta marca ya no la voy a estar sacando otra vez porque la verdad la chica que estaba vendiendo esta marca ya la dejó de vender. Ahorita se dedica a otra cosa. Entonces la verdad yo pues soy muy floja para andar como que buscando quién o para andar así como que yendo a entregas o pagar envíos. O sea, para mí es muy sencillo que las chicas cercanas a mí pues me den las cosas cuando las veo. Usualmente en mi trabajo, cuando voy a la escuela o cosas así. Entonces no me lo tomen a mal. La verdad es que ahorita hasta que no encuentre a alguien con esa misma facilidad para comprar las cosas, pues no lo voy a estar pues comprando. Entonces de las últimas cosas que compré fue este tratamiento con colágeno y elastina y vitamina E de la línea Natural Skin. Tiene 50 mililitros y me costó 70 pesos. Está completamente cerrado, de hecho vean. No le he quitado tampoco esta tapita de acá. Este obviamente es un tratamiento para el rostro. Entonces ahora que lo empiezo a utilizar pues ya les contaré qué tal. Me gustan mucho los productos de Arabella. La verdad es que sí es una buena marca y los precios son bastante accesibles. Pero pues bueno, este compré, compré este tratamiento. Y de la misma manera también compré este concentrado facial biomineral que tiene Conchanacar. También es de la línea Beautiful Skin. Bueno, más bien este es de la línea Beautiful Skin. Y pues dice que también se tiene que aplicar sobre el rostro y tiene que dejar como que se absorba por la piel. Este yo lo compré porque la Conchanacar dicen que ayuda como a eliminar o a disminuir un poco algunas manchitas que puedes llegar a tener en el rostro. Entonces yo sí tengo algunas marquitas de acné. En los últimos meses la verdad es que estoy muy muy contenta porque ya no me ha salido acné. He tenido algunos cambios en mi alimentación que me han permitido ya como que equilibrar toda esa situación, todas mis hormonas, todas mis chakras. No es cierto. Pero sí, la verdad es que este pues lo compré esperando que me ayude porque también Arabella, igual que Natura, utiliza varios productos como naturales orgánicos. Entonces eso también me gusta muchísimo de esta marca. Y por último, lo que compré fue este, que es Perfect Lash. Este ya se los había mostrado, ya les había dicho que me gustaba muchísimo cómo funcionaba. Este es un tratamiento para pestañas, obviamente, pestañas perfectas, dice, se llama el producto. Y este me costó 80 o 90 pesos, no recuerdo la verdad. Este ya está probado, o sea, este a diferencia del de Natura, este ya lo había comprado y pues es muchísimo más económico. Este sí lo voy a seguir utilizando para mis pestañas y el de Natura lo quiero utilizar solo para mis cejas. A ver cuáles ganan. Entonces este sí es un producto que yo recomiendo mucho, que ha sido como de mis favoritos de catálogo. Y pues sí, este me gusta bastante. Por último, voy a pasar con las cosas de la marca de Natura. Y yo tengo una amiga que tiene un familiar que vende, pero bueno, o sea, si yo pido algo, mi amiga en el trabajo me lo da. Entonces también a veces lo que me gusta de ella es que ella me manda los catálogos por teléfono. Entonces yo veo los catálogos ahí y sin problema le pido y ya cuando la ve en el trabajo pues ella me da lo que yo haya pedido. Ahorita ya tenía meses literalmente que yo no le compraba nada. Y ahora que me mandó el catálogo dije voy a ver qué onda. Y hubo una cosa que me dio mucho la atención, que fue lo que compré. Y es este perfume de la marca Mary Kay que se llama True Passion. De la marca de, bueno, de la línea de True Passion son tres perfumes diferentes. Y bueno, esta campaña era como del lanzamiento del último perfume. Yo no compré ese porque me puse a buscar como los olores de fondo del perfume. Y este salía a quedar como de alguna manera similar o que se pueda comparar a los tonos o a las notas del perfume de Yador de Dior. Saben que ese es mi perfume favorito en la vida. Entonces dije, bueno, pues voy a probar este. Es como el segundo que viene. Y la caja está muy bonita. El empaque del perfume es este, que también la ves que me gustó muchísimo. Y bueno, tiene creo que 50 mililitros, 60 mililitros, que es este, pues por lo general tienen 50, 60 mililitros los perfumes de catálogo. Entonces este se abre de esta manera. Y pues huele rico, la verdad. Sí, me gusta como huele. La verdad es que este sí me veo utilizándolo. Huele un poquito como... Ay no, sí, huele súper rico, la verdad. Les voy a dejar por aquí en algún lado de la pantalla las notas que tiene este perfume. Les digo, la verdad, yo estuve así como tres días viendo y diciendo a ver cuál compraré. El más oscuro definitivamente no lo quise comprar porque sí hay notas en los perfumes que definitivamente no me gustan. Pero estuve así como entre el de lanzamiento que era creo que floral frutal y este que era frutal oriental o algo así. Entonces este lo compré. Ay sí, huele riquísimo, 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 riquísimo. Sí, les recomiendo que lo compren. Y este, junto con... Bueno, este perfume tenía un costo de 395 pesos. Ahora, se supone que la promoción para el lanzamiento del otro perfume para que te conviniera comprarlo era que si tú comprabas este y comprabas este otro producto que compré, que es un perfumero bebé, de bolsillo. Creo que estas cosas son súper útiles y la verdad es que yo casi no las veo. Este costaba 150 pesos. Entonces, tú comprabas esas dos cosas. Este obviamente sirve para este perfume. Y te regalaban esta mini cosmetiquera que me gustó muchísimo. La verdad es que está muy, muy bonita. Entonces dije, yo creo que sí está bien. O sea, un perfume, 400 pesos, pues creo que está bien. Y pues básicamente como 150 pesos por estas dos cosas también me pareció buen precio. Este es un perfumero recargable. Se supone que la cantidad que tiene este es de 5 mililitros, o sea que sin problema. Puedes viajar con él en avión. Y compré este y obviamente ya me llegó esta cosita de regalo. No es una cosmetiquera. Yo ya sabía, yo ya conozco pues las cosmetiqueras que maneja Mary Kay como de regalo. Pero esto para lo que le estoy utilizando es como para mis credenciales y cosas así. Que la verdad las mías siempre andan volando por todos lados. Entonces fue por eso que me animé a comprarlo y la verdad es que estoy muy contenta con mi pedido de Mary Kay. Y bueno chicas, pues eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que el video les haya gustado. Ya saben que si quieren que les hable un poquito más acerca de productos de catálogo, no olviden dejármelo en los comentarios. Y de la marca que ustedes, pues más les llame la atención, me pueden comentar para que yo trate de buscar esas marcas. También me han dicho que pruebe la marca de Oriflame y de otra marca, pero la verdad es que no he encontrado tampoco quien me venda que esté cerca de mí, como ya les había explicado. Así que bueno pues, ya saben que yo las quiero mucho, les mando muchos besos y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye!